y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal tramo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de Marl Rivals el día que tenemos fecha oficial y trailer de lanzamiento de Marl Rivals así que vamos a verlo en profundidad con menos volumen porque me acabo de quedar medio sudo among the stars Wakanda found a new home espérate a ver espérate espérate me dejas poner los subtítulos en otro idioma traducir vale a español por favor por favor al español vale reinicia vale a ver ahora reiniciamos en español among the stars Wakanda found a new home and a new hope the source of vibranium the foundation of an empire winter soldier oye capi ostras que capi más cibertránico guapisimo el soldado de invierno so fast ojito ojito eh Ojito Madre mía, niño, mira Madre la que ha ordido Me recuerda mucho Demasiado a Doctor Strange ¿No? Eh, 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 eh Espera, espera ¿Qué era eso? No me doy cuenta que puede ser El 6 de diciembre Tenemos fecha para Margo Rivals Todos los hombres Serán desbloqueados Y será free to play Desde el lanzamiento ¿Desde el lanzamiento vas a tener todos los héroes desbloqueados? Perdona Perdona ¿Todos los héroes desde el lanzamiento? A ver Aquí te cabe la trampa Todos los héroes desbloqueados Pues será a lo mejor por tiempo limitado Pero, ojito Porque esta noticia es pepino O sea Eh, eh, eh 6 de diciembre Ya tenemos Bueno, espérate Que lo hemos hecho mal 6 de diciembre, ¿vale? Ya tenemos el El Fecha Con estos nuevos Dos Con estos dos nuevos personajes Bucky Barnes Wilter Soldier Y Steve Rogers Capitán América Parece más Capitán América 2099 Pero bueno No me gusta Sinceramente este Capitán América No me gusta Eh, Winter Soldier Sí Y esto Y esto Me resulta raro Pero es lo que hay Es lo que hay Todos los héroes desbloqueados Desde el principio Ujo Por cierto Este Doctor Strange Eh, parece una skin del otro ¿No? No estoy seguro Pero bueno Sin más Brutal 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 Espero que os haya gustado Si es así No me descanso Dar dedito arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A curpenur!